Sí, el clima hoy, gracias a Dios, nos acompañó, lo veníamos postergando. Este es el campamento con primero y segundo año, que es el campamento más numeroso. Y bueno, cada uno se cocina lo suyo y nosotros nos cocinamos lo nuestro también. Contame qué tiene esto, porque lo probamos y es espectacular. Y le metimos todo lo que encontramos. Lo que había le tiramos adentro y al último le tiramos un par de huevos arriba y quedó bárbaro. Cumpliendo con otra jornada de campamento, ¿es lo que se viene haciendo de hace muchos años aquí en el IPN 141? Sí, siempre en el IPN 141 los campamentos los hacemos a principio de año. Ya hicimos con cuarto y quinto año y hoy nos tocó con primero y segundo. La verdad que buenísimo este campamento, los chicos los han disfrutado mucho, han trabajado, han jugado. Están trillados, así que bueno, los padres nos agradecen que duermen la siesta después. La verdad que bueno, muy lindo, muy lindo, cumpliendo una unidad más que es Vida en la Naturaleza dentro del currículum de Educación Física. ¿Esto sigue hasta mañana? No, hasta hoy, ahora terminamos. Después de almuerzo tenemos que hacer la limpieza general del lugar, el desarmado del campamento y ya volvemos a casa porque estamos desde ayer. Raúl, una oportunidad para que los chicos además se integren, ¿no? De los diferentes cursos, se conozcan, interactúen entre sí. Básicamente es el objetivo que tiene todo lo que es Vida en la Naturaleza y el campamento, que aprendan a hacerse útiles por ellos mismos y que bueno, que también tengan la posibilidad de conocerse, sobre todo en primer año y segundo año que recién están conociéndose, que vienen de distintas escuelas, nos permite eso. Porque precisamente las patrullas, las patrullas de trabajo para comer y para jugar, están armadas, digamos, al azar. Vamos nombrando alumno por alumno y los vamos poniendo en una patrulla distinta. Entonces, normalmente, no te toca con tu amigo, te toca con el de al lado para que lo puedas conocer.